bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y amigos en este vídeo les voy a mostrar lo que yo hago con mis herramientas de impacto sobre todo los dados esta es mi caja de herramientas de dados van desde un cuarto hasta una pulgada todo es impacto hecho de hecho todo esto pues lo comprado de segunda mano algunas veces vendo los juegos pero los vuelvo no los vendo hasta que los vuelva a conseguir por decir así aquí tengo este del snap on este juego es métrico todos son nudos o dados flexibles este es del impacto este es de impacto este también es de impacto desde el snap on bueno dije de impacto pero son del snap on aquí tenemos otro este es de la sk con un adaptador de la proto bueno se está está con candado muchos de estos los agarrados usados y tenemos este este es de la craftsman estos son adaptadores para impacto con su dado son dos piezas estos estos vienen de fábrica y estos pues ya estos los así se los pongo yo para tenerlos todos y como ustedes pueden ver algunos traen un poco de corrosión un poquito de corrosión este este es de la mac con un adaptador de la craftsman y muchos de estos los se agarraron de segunda mano y lo que voy a hacer ahora muchos de estos ya tienen aceite o grasa por el invierno para cuidarlos de la de la corrosión esto es lo que yo hago les pongo grasa la que yo lo que yo utilizo es esta la que le llaman liquid ranch podemos conseguir en cualquier tienda de auto pan de auto partes es grasa blanca de litio y pues me gusta porque la he usado anteriormente y siento que está como que dura más en las pies en las en las herramientas en el fierro cualquier grasa es buena pero siento que ésta me ha dado muy buenos resultados a mí no le hago promoción nomás lo único que les digo es que grasa blanca de litio sale buena yo se le he puesto algunas puertas de carros viejos y la grasa después de un año o año y medio todavía sigue allí o sea que sale buena bueno pues vamos a ponerles lo único que yo hago despacito ese ya se le está acabando o sea que ya él está saliendo hasta demás y les puse aquí arriba ahorita se baja y también les pongo un poco en la unión bueno pues eso es lo que hago quedan bien grasientos pero ahorita no los voy a usar tal vez los voy a utilizar en un mes en un año pero pues aquí así se van a mantener van a quedar bien lubricados para el invierno y les aseguro que la corrosión pues no les va a entrar a los de cromo los un luna no les pongo les pueden poner también los de cromo este es diferente material que el de cromo por eso les pongo los de cromo trae un recubrimiento que es el fierro y aparte le llaman crom vanadium es un recubrimiento que le ponen entonces esa es una extra protección para los de cromo pero pues ya es de cada quien yo no siento que los de cromo lo necesiten lo único que les pongo en caso de que los quieran mantener en un buen estado son bolsitas de silica los pueden poner para que absorba la humedad en caso de que haya mucha humedad pero pues es lo único que yo hago ahí se quedan con los de impacto con los de impacto y pues a los demás pues también les vamos a poner por decir así tengo este tengo este de impacto de 12 puntos mientras yo voy a acomodar estos les aseguro que se va a mantener en muy buen estado mucha gente aquí no les importa las herramientas aparte de que hay mucha facilidad de conseguir herramientas y muchos de éstas tienen garantía de por vida pues no les no las cuidan pero pues ya eso es cada quien y ahora sí ya están todos bien engrasados y es grasa pues bueno entonces ya lo vamos a cerrar y ya van a quedar listos para cuando los yo los vaya a volver a utilizar pues ya van a estar listos aquí tengo algún problema con la bueno ya cerró aquí tengo todos los regulares estos son dados de impacto pero pues son de 12 puntos así como lo están viendo y pues también es lo mismo son de diferentes de diferentes marcas este es del snap-on ya como ustedes ven muchos están oxidados pues a veces los compro este es de la mac los compro en algunas partes como las pulgas la garra ventas de garajes y me voy haciendo de mis juegos y ahí lo tenemos estos dados son de los mejores marcas y como ustedes vieron ese ya le cayó corrupción es el acabo de agarrar hace como un mes y pues lo mismo vamos a vamos a rociar los de grasa para el invierno bueno pues ahí ya se me escapó un poco y pues así los voy a dejar esto es lo que hago a muchos de esos ya no les voy a poner porque eso les puse anteriormente y como ustedes pueden ver este está se ve limpio pero en realidad tienen un poco de grasa todos ya entonces a unos ya no les voy a poner a los que no les había puesto como estos dos ya ya les puse esto es todo de impacto así como pueden ver estos son de tres octavos como los que monté los tengo todos entonces no más para que se mantengan bien estos son métricos todas estas son extensiones y bueno amigos pues eso es la lo que yo hago con mis herramientas para cuidarlas les pongo grasa de litio y pues me ha dado buenos resultados y ahí les paso el tip y pues así quedó el vídeo a las grandes también les voy a poner acá están las pesadas y aquí si hay más oxidadas y los voy a las voy a les voy a poner aquí tenemos este dado este es de una pulgada y este es de la marca white y una de las mejores marcas también y pues ahí está lo que les digo hay gente que no las cuida este se ve con tierra le voy a dar una limpiadita y después le vamos a poner un poco de de grasa y pues ahí ahí están los demás estos son huevos extras estos son dados también de impacto pero pues son diferentes y como pueden ver aquí tenemos otro también está oxidado le vamos a poner grasa le vamos a dar una limpiadita y pues esto es rápido no creo que lleva mucho tiempo lo más es de agarrarlo y rociarlo y como ustedes pueden ver la grasa ya está desapareciendo esta se desvanece es blanca pero pues ya con unos cuantos minutos empieza a desvanecer y ya quedan normales y bueno amigos pues así quedó el vídeo esta es la grasa que utilizo es la grasa blanca litio y la pueden encontrar en cualquier en cualquier tienda de autopartes y bueno pues así quedó el vídeo la pueden comprar de cualquier marca no tiene que ser alguna en específico y pues nos vamos en la que sigue a ver qué más les muestro por allí y ahí espero que les haya gustado el vídeo esta está nueva así es que cuando está nueva es mucho más fácil de usar y vamos a ver cómo funciona nueva este es que yo si y 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